Cuando Dios te manda a construir, aunque haya gente riéndose de ti, sigue construyendo. Ten cuidado con dejar que alguien te robe el sueño. Hay alguien que Dios le vino a decir en esta hora, no te preocupes por el que te está haciendo la guerra a ti, porque ya yo le puse unas rayas. Porque la gente que no está conectado con Dios no ve como tú. Aunque tú no tengas un centavo en el bolsillo, confía. Aunque el niño esté enfermo, mira, hay enfermedad en la casa. Ten paz, Dios está contigo, confía. Hay alguien aquí que Dios hoy le dice, yo sé la guerra que tú tienes, yo sé las lágrimas que salen de tus ojos por quererme ser fiel. A alguien Dios le dice, no vas a quedar sin recompensa. Viene el día del pago, Dios lo ha visto. Dios ha visto tu guerra, Dios ha visto tu esfuerzo, no te canses. Si Dios está delante, todo va a estar en control. Él lo va a hacer.